y vamos a trabajar ahora sobre el levantamiento la capacela vamos a borrar esas guías bien vamos a utilizar a realizar otro cuadrado y si se dan cuenta es muy sencillo entonces por último vamos a levantar con esta herramienta empujar, tirar hacia arriba bien, eso es todo le vamos a sacar la superficie de arriba vamos a hacer 3 veces clic y la vamos a convertir en un grupo ya dos veces clic para entrar al grupo y poder modificarlo ahora algo importante este plano no me indica cuál es la altura pero la vamos a sacar a través de la fotografía o de las imágenes que yo trabajé previamente y esta imagen la vamos a importar como textura vamos a hacer esto en sus cuatro lados importar no me sonó textura bien aproximar si se dan cuenta esto se va a multiplicar ya según la superficie si yo extiendo la superficie esto se va a multiplicar hacia el lado mira fíjense muy bien se dan cuenta bien falta la última o penúltima bien dicho que es una muy linda esta me interesa me interesa en particular esta galería por la gran cantidad de detalles que tiene ahora cómo llegamos a esta altura de nuevo la herramienta para medir esto sería de 2.90 entonces marcamos el teclado 2.90 enter y ya estaría listo vamos a cerrar el cielo esto es muy sencillo y vamos a usar la herramienta empujar de nuevo hasta donde nos señala la medición es muy sencillo bien vamos a borrar eso entonces por último borramos el texto y ya tenemos nuestra pequeña galería entreta como le digo esto hay que mejorarlo ya por asuntos de tiempo no lo voy a hacer ahora que veo algo muy similar pero veamos si podemos hacer la moneda rápida bien aquí ok tiene que estar en la lista y vamos a volver a importar acá está como textura voy a intentar hacerlo un poco más grande listo aún así no calza es muy extraño pero bien lo vemos luego si se dan cuenta bueno no he trabajado muy bien lo que es los valores cromáticos entre cada una de las murallas pero eso se puede ir modificando hay una forma de hacerlo si la imagen le incomoda de alguna manera ustedes van a preferencias y ven claro en aplicaciones para edición de archivo de imagen entonces yo tengo por ejemplo Photoshop CS4 algunos pueden tener otro tipo de programa gratuito entonces yo pongo control acá me voy a textura editar imagen de textura eso me va a abrir esta imagen me la va a abrir en Photoshop entonces y voy a poder editarla y así hacerla calzar esta imagen de todas maneras está siendo guardada en otra carpeta en otro archivo que es el archivo digamos de SketchUp sin título bien me falta solamente el piso vamos a importar o no ese es el piso ya y este es solamente una medida de referencia yo no sé cuánto mide cada uno de este piso y entonces vamos a poner que es ahí listo ya está hecho el cielo es el único que no tengo ahora ahora vamos a situar la cámara en algún lugar ya por ejemplo vamos a situar a esa altura listo listo nos falta el cielo que lo podemos pintar de blanco de ese color me parece más obvio por mientras ya ya y por último aquí viene ustedes pueden apretar lo que es manzana o digamos comando alt y el más en el teclado y pueden crear una escena entonces si yo me muevo por ejemplo estoy en este ángulo del modelo aprieto escena voy a volver donde había donde yo quiero en la escena ya otra cosa importante vamos a habilitar las ventanas en el modelo doble clic y vamos a abrir estos espacios para que pueda entrar la luz